Si, tienes que sacar el ojo de la tienda para tener una sola Como tenéis la pregunta, si no puedes tener una sola ¿Por qué te trae pa' esto? No, porque puede variar, pero por ahí hay una página en mi costo de practicar Es que la hacen aburrida Oh, yo hubo colón por el... ¿Perdán? ¿Puedes escolar? ¿Se tiene un WhatsApp? No, pero si, me envió un WhatsApp ¡¿Perdón? ¡Perdón! Ah, sí, sí, sí ¿Perdón? ¡Sí, sí! ¡Que queda ideal! ¡Que parecipes!